Buscaré y sé que me encontrarás Llamaré y sé que me escucharás Puedo oír tu voz aún en el silencio Sé que estás aquí Y tú No abandonas lo que has prometido Sigues siendo el mismo por los siglos En ti confío Jesús Vengo a entregarte todo lo que soy Alguien por amor todo lo entregó Te doy mi adoración a ti Salvador Bueno es tu corazón Aquí estoy Seguro en tus brazos de amor Puedo oír tu voz aún en el silencio Sé que estás aquí Y tú Y tú No abandonas lo que has prometido Jesús Sigue siendo el mismo por los siglos Jesús En ti confío Jesús Vengo a entregarte todo lo que soy Hoy Al que por amor todo lo entregó Te doy mi adoración Oración A ti Oh 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 No hay nada que nos puede separar No hay nada que nos puede separar Tú No abandonas lo que has prometido Jesús Sigue siendo el mismo por los siglos Sigue siendo el mismo por los siglos En ti confío Jesús Vengo a entregarte todo lo que soy Hoy Al que por amor todo lo entregó Te doy mi adoración A ti A ti A ti hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Dame beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar. La acción y la profundidad, sin agotable amor, tu amor. Tu lugar es ahora en mí. Al creerte, me haces fuerte, como eres. Soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo entrego todo Dios. Lo entrego todo Dios. Lo entrego todo Dios. Lo entrego todo Dios. Hasta el último aliento de mí. Lo entrego todo Dios. Lo entrego todo Dios. Lo entrego. Lo entrego. Lo entrego todo Dios. Lo entrego. Lo entrego todo Dios. 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 Lo entrego. Lo entrego todo Dios. 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 No pueden alejarme, no Bueno es el Señor Que en mi condición me recibió Y en la cruz me demostró De tal manera me amó El cielo descendió en mi defensa Mi vergüenza del calor Y así me perdonó Porque nada ni nadie puede separarme Del amor del Padre Mi alto, mi profundo Pueden alejarme de Jesús mi Salvador Oh, 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 oh No pueden alejarme Oh, 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 oh Oh, 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 oh No pueden alejarme Él me ama, me ama Y yo soy prueba de su amor Él me ama, me ama De tal manera me amo Él me ama, me ama Yo soy prueba de su amor Él me ama, me ama De tal manera me amo Él me ama, me ama Yo soy prueba de su amor Él me ama, me ama Él me ama, me ama De tal manera me amo El cielo descendió en mi defensa Y mi vergüenza Él cargó y así me perdonó Porque nada ni nadie puede separarme del amor De tal manera me amo De tal manera me amo Del cielo descendió en mi defensa Mi vergüenza Mi vergüenza Él cargó y así me perdonó Porque nada ni nadie puede separarme del amor del Padre Ni alto ni profundo pueden alejarme de Jesús mi Salvador No pueden alejarme No pueden alejarme No pueden alejarme Como la aurora tu ser Se ha convertido en mi amanecer Si tu estás en mi Ay vida Aunque no te pueda ver Tu estás conmigo No temeré Tu dulce voz Me guía Confiaré Mi esperanza en ti por mí Te veré Venir como el amanecer En mi harás Tu voluntad En la sombra de tus alas Siempre quiero estar La noche acabará Lámpara Tienes a mis pies Su verdad Me levantará De nuevo Puesto en los ojos en ti Es esa la forma en que quiero vivir Dejando atrás La duda y el miedo La duda y el miedo Confiaré Mi esperanza en ti por mí Te veré Venir como el amanecer En mi harás En mi harás Tu voluntad En la sombra de tus alas Siempre quiero estar Oh Descansaré Conmigo en Jesús No hay otro nombre Él es el autor De nuestra fe Hijo del hombre Pero temeré En la sombra de sus alas Permaneceré En la sombra de tus alas Oramos No Eres digno Está escrito Has vencido Adiós Te adoramos Te adoramos Eres digno Esta escritura Un rec equitatFreund Haz del cielo, te adoramos, eres digno, digno Dios. Está escrito, haz del cielo. Música. Y si descubro el corazón mío Bajo barreras que dejen entrar Amor como el tuyo Que quite mi orgullo Y marque mi vida sin volver atrás He probado la vida y sin ti no la quiero Dando vueltas perdido, queriendo encontrar Un sentido a la vida y ahora lo tengo Tu ternura mi ego vino a derrumbar Y ya cambié de rumbo siguiendo tu huella La vida que tenía no valió la pena Me cambió profundo tu dulce manera Y vino y ablandó mi corazón de piedra Mi corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Quién soy yo sin tu amor Como un barco la derivas de mi corazón Ahora no divago yo Si tú eres mi rumbo, Dios Ahora dime cómo no darte todo Si cambiaste mi mundo y mi modo Tú quitaste la antigua manera Por una que te ama y que te crea Tú vienes y me das un corazón nuevo Yo vengo y te lo entrego Todo es mi deseo Porque no quiero por partes Y no quiero parcial Y no quiero parcial Lo que yo quiero es quedarme con tu vida y tu verdad Ya, escúchame Ya cambié de rumbo siguiendo tu huella La vida que tenía no valió la pena Me cambió profundo tu dulce manera Y vino y ablandó mi corazón de piedra Mi corazón de piedra Corazón de piedra Me cambió, me cambió Lo que estaba como piedra Hablando, hablando Pensé que solo navegaba Sin saber que tu amor me llevaba Mucho más lejos de lo que imaginé Tienes un plan perfecto, lo sé Y cuando mi mundo giraba al revés Al revés, yo Yo te hallé Tú me cambiaste Aunque dudé Me perdonaste Vida me diste No me fallaste Con mi corazón guardaste Yo te hallé Tú me cambiaste Aunque dudé Me perdonaste Vida me diste No me fallaste Con mi corazón guardaste Y a cambiar de rumbo siguiendo tu huella La vida que tenía no valió la pena Me cambió profundo tu dulce manera Vino y hablando mi corazón de piedra Mi corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Ya, músico, lo usan Dímelo Pablo, o T-H-O Y lo hicimos otra vez Solamente una palabra Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mi corona Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en voz Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido Todo su valor Y en este mundo Ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada Comparado Lo que hay en ti Lo que estimaba Ya no es importante Para mí Es porque he probado Y he podido ver Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Y te deseo Más cada día Y te deseo Más toda vida Más cada día Quiero verte Más cada día 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 Toda mi vida Que sea por ti y que lleve tu nombre Entregarme a ti a causa de amor Que si tú vas, yo sigo tus pasos Y si tú llamas, yo te respondo Todo apunte a ti, toda mi vida es para ti Que el mundo conozca de tu amor Eres el fin y la razón Todo apunte a ti, toda mi vida es para ti Que el mundo conozca de tu amor Eres el fin y la razón Que solo en ti se fije en mis ojos Que seas motivo de mi corazón Que si tú vas, yo sigo tus pasos Y si tú llamas, yo te respondo Todo apunte a ti, toda mi vida es para ti Que el mundo conozca de tu amor Eres el fin y la razón Todo apunte a ti, toda mi vida es para ti Que el mundo conozca de tu amor Que el mundo conozca de tu amor Que el mundo conozca de tu amor Toma mis manos Apunta al lugar que yo quiero ir Toma mis manos Afirma mis pies Envíame a mí Toma mis manos Apunta al lugar que yo quiero ir Todo apunta a ti Toda mi vida es para ti Que el mundo conozca de tu amor Eres el fin y la razón Todo apunta a ti Toda mi vida es para ti Que el mundo conozca de tu amor Eres el fin y la razón Tu gran amor Estremeció los cielos Por un pecador Mi salvador El precio por mi vida Tu sangre lo pagó Solo quiero adorar Solo quiero cantar Mi mirada fija en el que reina Por la eternidad Solo en ti confío Mi alma en ti descansará Tu presencia aquí Es como el aire para mí Conocerte a ti Es la razón de mi existir Quiero más Más y más De ti Me cautivó El rostro de tu gracia Que nunca se rindió Me rescató Me dio un nuevo camino Al Padre me llevó Solo quiero adorar Solo quiero cantar Mi mirada fija en el que reina Por la eternidad Solo en ti confío Solo en ti confío Mi alma en ti descansará Tu presencia aquí Es como el aire para mí Conocerte a ti Conocerte a ti Conocerte a ti Es la razón de mi existir Tu presencia aquí Es como el aire para mí Conocerte a ti Conocerte a ti Conocerte a ti Es la razón de mi existir Quiero más Más y más De ti Conocerte a ti Conocerte a ti Más y más Más y más, más y más Conocerte más Más y más Más y más Más y más Conocerte más Más y más Más y más Conocerte más, más y más Tu presencia aquí Es como el aire para mí Conocerte a ti Es la razón de mi existir Quiero más, más y más De ti Creo En el poder de tu nombre Que algo sucede Si hablas y nada resiste ante ti Justo cuando siento que pierdo la fe Cuando con mis ojos no te pueda ver Siento tu presencia Sé que está sobrando Lo que yo no puedo Tú lo harás Nunca estás ausente Tu Espíritu Santo Llena cada espacio De este lugar Padre Eres el Dios de milagros Nada detiene tu mano Siento tu Espíritu en mí Justo cuando siento que pierdo la fe Cuando con mis ojos no te pueda ver Siento tu presencia Sé que está sobrando Lo que yo no puedo Tú lo harás Tú lo harás Nunca estás ausente Tu Espíritu Santo Llena cada espacio De este lugar De este lugar De este lugar De este lugar Veo tu mano Dios Me alcanza con poder Nadie va a detener Lo que empezaste en mí Veo tu mano Dios Me alcanza con poder Nadie va a detener Lo que empezaste en mí Veo tu mano Dios Me alcanza con poder Nadie va a detener Nadie va a detener Lo que empezaste en mí Veo tu mano Dios Me alcanza con poder Me alcanza con poder Me alcanza con poder Nadie va a detener Lo que empezaste en mí Siento tu presencia Sé que está sobrando Lo que yo no puedo Tú lo harás Nunca estás ausente Tu Espíritu Santo Llena cada espacio De este lugar De este lugar De este lugar Y llena cada espacio Y llena cada espacio Y llena cada espacio De este lugar Y llena cada espacio Y llena cada espacio Y así como el ciervo broma por las aguas Hoy clama mi alma por ti, Señor Y en este desierto donde mi alma irá muriendo sin tu voz Vuelvo a ti Aquí está mi corazón Sediento por ti, Señor Anhelo escuchar tu voz Otra vez Y así como el ciervo broma por las aguas Hoy clama mi alma por ti, Señor Y en este desierto donde mi alma irá muriendo sin tu voz Vuelvo a ti Aquí está mi corazón Sediento por ti, Señor Anhelo escuchar tu voz Otra vez Otra vez Eres mi necesidad Contigo yo quiero estar Me rindo ante tu amor Otra vez Otra vez Sediento por ti Sediento por ti Oh, 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 oh Siento por ti Uh, oh, 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 oh Sediento por ti, Jesús Sediento por ti Cordero cedió en mi lugar Elijo por mi humanidad Mis ropas cambió, los pies me lavo No puedo dejar de cantar Pastor que mi alma buscó Toda mi culpa llevo Su gracia me dio nueva canción No puedo dejar de cantar Su nombre es poder, autor de la fe Me debo completo a Él El velo rasgó, su mano extendió Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Cristo Jesús, no me puedo callar Me vise aún antes de respirar Tú eres todo No hay nadie más En tu lugar León que valiente vivió El Dios que murió con pasión Mi alma salvó, Él resucitó No puedo dejar de cantar Su nombre es poder, autor de la fe Me debo completo a Él El velo rasgó, su mano extendió Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey No hay nadie más No hay nadie más Cristo Jesús, no me puedo callar Cristo Jesús, no me puedo callar Me vise aún antes de respirar Tú eres todo No hay nadie más En tu lugar Inigualable amor Oh, 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 oh Anclado en mi corazón En el sol Oh, 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 oh Mi vida entera te doy Oh, 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 oh Toda mi adoración Toda mi adoración Sea la gloria al Rey Cristo Jesús, no me puedo callar Me vise aún antes de respirar Tú eres todo No hay nadie más En tu lugar Mesías me recogerá Las lágrimas Él secará Y todo el dolor terminará En la eternidad voy a estar No voy a dejar de cantar Tú silencias el viento feroz Tú silencias el viento feroz Arrasas con todo el temor Arrasas con todo el temor Con tu amor Tú sometes las olas del mar Aliento a mi idol le das Tú mi paz Te cantaré mi ley Tú Salvaste mi vida en la cruz Llenaste mis días de luz Mi Jesús Mi Jesús Te cantaré Te cantaré Mi Rey Te cantaré Te cantaré Te cantaré Incomparable amor Tu mano me guía Incomparable Te cantaré Mi lei Te cantaré Mi lei Te cantaré Mi lei Te cantaré Cuán grande es tu bondad Nunca se agotará Incomparable amor Que llega hasta el cielo Bajo tu sombra yo Sé que seguro estoy Nunca me soltarás Tu mano me guiará Espero que lo mejor No solo He quedado, asombrado, me has ganado con tu gracia He entendido que soy hijo y tu amor siempre me alcanza En la tormenta en ti pondré mi fe Sobre el agua yo me sostendré De tu mano fuerte yo me aferraré Solo sé que mi Dios será siempre fiel Y soy testigo de tu mano Me has guardado en tu palma Y mi confianza y mi esperanza Es tu amor que nunca falla En la tormenta en ti pondré mi fe Sobre el agua yo me sostendré De tu mano fuerte yo me aferraré Solo sé que mi Dios será siempre fiel Solo sé que mi Dios será siempre fiel Tú siempre serás fiel No deja que mi pie resbale Su bondad no me ha faltado a mí Estoy seguro porque tengo a Cristo Él es todo lo que necesito No deja que mi pie resbale Su bondad no me ha faltado a mí Estoy seguro porque tengo a Cristo Él es todo lo que necesito No deja que mi pie resbale Su bondad no me ha faltado a mí Estoy seguro porque tengo a Cristo Él es todo lo que necesito No deja que mi pie resbale Su bondad no me ha faltado a mí Su bondad no me ha faltado a mí Estoy seguro porque tengo a Cristo Él es todo lo que necesito No deja que mi pie resbale Su bondad no me ha faltado a mí Estoy seguro porque tengo a Cristo Él es todo lo que necesito No deja que mi pie resbale Su bondad no me ha faltado a mí Su bondad no me ha faltado a mí Estoy seguro porque tengo a Cristo Él es todo lo que necesito No deja que mi pie resbale En la tormenta en ti pondré mi fe Sobre el agua yo me sostendré De tu mano fuerte yo me aferraré Solo sé que mi Dios será siempre fiel 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 Y todos los sedientos Los que débiles son Vamos a la fuente A sumergir nuestro corazón Que el dolor y el miedo Sean lavados al fin En su misericordia En su misericordia Clamo en mi corazón por ti Y dice ven oh Cristo ven Y dice ven oh Cristo ven Y dice ven oh Cristo ven Estos sedimentos Los que débiles son Vamos a la fuente A sumergir nuestro corazón Que el dolor y el miedo Nos han lavado al fin En su misericordia Clama mi corazón por ti Y dice ven, oh Cristo Ven Y dice ven, oh Cristo Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Clama mi corazón Por ti Clama mi corazón Por ti Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, gloriosa cruz ¿Dónde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad? Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios entregó Deseando tenerme con Él? Me rindo a Ti, vengo a Tus pies Todo lo que soy, todo Tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A Tu grande amor, entrego mis seres Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yo cuán dulce paz Que lleno mis seres Y por Su perdón Puedo acercar otra vez Otra vez Me rindo a Ti Vengo a Tus pies Todo lo que soy, todo Tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A Tu grande amor, entrego mis seres Y ahora Tuyo es Y ahora Tuyo soy Ahora Tuyo soy Y Tu identidad Has puesto en mí Has puesto en mí Has puesto en mí Te amo, Señor, porque tú me has amado primero Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste Te amo, Señor, porque tú me has amado primero Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste Me rindo a ti, aquí a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor, entrego mi ser Corazón, pródigo Regresa hoy a tu padre En casa hay libertad Un dulce hogar para todos Desde lejos tú me ves Y tú corres hacia mí, aquí estoy Otra vez Y yo corro a tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo corro a tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Salvador, pródigo Salvador, pródigo Por mí dejó a su padre A un mundo infiel Él fue fiel Herido fue por nosotros Herido fue por nosotros De la tierra se levantó La casa nos regresó Aquí estoy Hoy, otra vez Y yo corro a tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo corro a tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo corro a tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo corro a tu encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Vino tu amor y me rescató Tu dulce gracia me alcanzó No merecía Tanto perdón Me diste hogar En tu corazón Me diste hogar Me diste hogar En tu corazón Oh, 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 oh Siempre, en mi lugar, en mi lugar Mi necesidad Vino tu amor y me rescató Tu dulce gracia me alcanzó No merecía tanto perdón Me diste hogar en tu corazón Me diste hogar en tu corazón No diste hogar en tu corazón